Oías que se tiene que tomar agua destilada, y ahí voy al súper y pregunto por agua destilada. O quitar el agua, también se usaba por completo. Era toda una alquimia alrededor de esto, pues me mandaron a donde había agua destilada, pero era agua para plancha. O sea, yo oí agua destilada e intenté, no me tomé ni un litro, le eché limón, porque era agua destilada para plancha. O sea, literal te puedo decir a qué sabe, sabe a petróleo. Y dije yo, no, o sea, si para competir ocupo esto, no me interesa. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Alfa Podcast. Hoy tenemos a un invitado muy especial, licenciado en nutrición, Mr. Sonora 2005, y uno de los atletas y preparadores físicos con mayor trayectoria en Sonora. Ni más ni menos que Carlos Ochoa. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, cómo estás? Nada, encantado de la invitación. ¿Quién es Carlos Ochoa? Carlos Ochoa yo creo que es un, como tú dices, un preparador que llegó aquí terminando la carrera, llegó aquí a Sonora en el 2001, este, y que, pues, en ese entonces, digo, habíamos pocos y llegamos a, todavía no era el boom del mundo fitness, había demasiada desinformación, había información que actualmente ya no, o sea, las personas que nos hemos actualizado dentro de todos estos años, ya no la utilizamos, o sea, se ha actualizado todo como en cualquier área de la medicina, ¿no? Hay nuevos estudios que desechan información que tienes que reaprender conforme pase el tiempo. Soy licenciado en nutrición, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, uní a Xochimilco. Estuve viviendo en Ciudad de México del 94 al 99, en el 99 me fui a Guadalajara a hacer un diplomado en nutrición y ya desde entonces ya traía mi idea de dedicarme a esta parte de la nutrición, pero enfocada al deporte y más que nada al gimnasio, ¿no? A mí me tocó, digo, nos vamos a remontar lejos, ahí me tocó trabajar de instructor de piso en un gimnasio que se llamaba Pro Body aquí en Hermosillo, del señor, yo creo, Juan Durazo. Había uno en la colonia Modelo y había otro aquí enfrente del Héctor Espino, cuando el periférico era de ida y vuelta. Había unas bodegas donde estaba Walmart y en las bodegas de la parte trasera, ahí había un Pro Body. Yo vivía en Las Quintas, entonces me iba a pie de Las Quintas a trabajar ahí, ahí empecé, yo creo que mis primeros acercamientos a las revistas, veías, pues ya empezaba a surgir, este, iba saliendo Lee Haney, empezaba Ronnie Coleman, veía... ¿En los noventas fue entonces? Sí, veías, digo, para mí así de los físicos que decía, wow, era Francis Benfato, era Rich Gaspari, era Lila Brada, gente que ahorita son leyendas dentro del mundo del físico, ¿no? Y tu pasión por el culturismo, ¿cuándo y dónde surgió? Antes del Pro Body, me tocó iniciar ya, ir al gimnasio, al gimnasio Ornelas, pero al primerito que tuvo, que tuvieron la familia Ornelas, que estaba arriba, ya tiraron el edificio, estaba arriba de una farmacia Margarita, en la calle Nayarit y Cuernavaca, arriba era un gimnasio chiquito, con cooler, ahí me acuerdo así, fielmente me acuerdo de gente que ya competía aquí en Sonora, me acuerdo del entrenador de ahí que para mí era así como que guau, se llamaba, no sé si viva todavía, yo creo que sí, Cuitlahuac, entonces me fui a Guadalajara y hice el examen de admisión en la UNIVA, y me fui a México porque coincidieron las fechas, hice el examen de admisión para la UAM, y me regresé a Hermosillo, y a ver, quedé en las dos, obviamente la UAM tenía, la UAM se fundó, tenía poco, la UAM se fundó en 74, pero el plan de estudios se veía muy bueno, las referencias, las pocas referencias que pude tener, era de una escuela de bastante calidad. Y concluyendo tu carrera, ¿ya ahí pensabas enfocarte en el culturismo, o realmente tu enfoque era ayudar a las personas que buscan salud? Terminando la carrera, seguía, seguía en mi mente, siempre estuvo en mi mente esta área, el área de... ¿Culturismo? ...del gimnasio, de mejorar la salud, de mejorar la estética corporal. ¿Y tu pasión por el culturismo? ¿Y tu primera preparación? ¿Cómo fue? Mi primera preparación fue en Guadalajara, nunca pasó por mi mente, en el gimnasio donde yo trabajaba de piso, había un área ahí desaprovechada, donde cabía un refri, entonces le pregunté al dueño, oye, réntamelo, y empecé a vender jugos, y licuados, y galletitas, y llegó un señor, no recuerdo su nombre, que vendía proteína de suero que hacía él. Ok, qué interesante. De sabor, pues no, digo, ya ahorita están bien chiqueadas la gente, con los sabores súper buenísimos, los sabores de las proteínas en ese entonces eran, digo, ya existía, ahí me tocó el inicio del Megamask. Ok. ¿Jock Waiter también tenía su línea? Tenía su línea, empezaba Twin Lab. Ok. O sea, marcas que todavía, todavía existen, son algunas, no con la variedad de productos que tenían. Entonces el señor este, yo le compraba proteína granel, y, y yo entrenaba, ¿no? O sea, por supuesto que entrenaba, empecé a entrenar, ahora sí, en serio, cuando llegué a Guadalajara, ¿por qué? Llegué a Guadalajara, no conocía a nadie, no tenía amigos, entonces no salía de fiesta, entonces dije, pues voy a aprovechar, y empecé yo a comer por horario, etcétera, etcétera, y el señor me dijo, oye, tienes muy buena genética, me dijo, deberías de entrar, va a haber un evento de, del PRI aquí en, no me acuerdo, el, el teatro, y yo pues, vale, dije, este, ve, te voy a recomendar, ve con, todavía compite, este señor, digo, si ve el, el podcast, les mando un gran saludo, porque es de mi, de la gente que, que te deja marcada, Jesús Guzmán, se llama el señor, compite en la categoría de veteranos, eh, de la Nava, ok, si, eh, ahí anda todavía dando lata, el buen Chuy, que bueno, eh, llegué y le dije, oye, fíjate que así, así, va, me empezó a dar tips, él vendía suplementos, él, él, él vendía, ayudas, ayudas, serogénicas, ahí ya, cuando en la mente de la mayoría querías competir, era automático utilizar ayudas ergogénicas, o había gente natural, eh, la verdad, te mentiría, si te digo que, que había, eh, gente, eh, natural, se asociaba totalmente, eh, el uso de, de, de fármacos, con lo, lo que, lo que en ese momento se conocía, de, de físico-culturismo, si, entonces, este, yo que él fue, de, de mi primer asesor, en, en el uso de, eh, oye, pues, qué puedo usar, ya me dijo, este. Carlos, a ver, corrígeme, antes, la química se veía como algo, eh, se respetaba más, que ahora, porque ahora veo que muchas generaciones entran al gimnasio, y antes de comer bien, ya andan buscando un ciclo, antes era diferente, ¿verdad? Era, se, se respetaba más, eh, se le tenía respeto, era más difícil encontrarla, sí, no había tanto, eh, no había tanto esteroide fake, ahorita, híjole, qué miedo, la verdad, no sabes ni qué trae, o sea, antes, eh, lo que, lo que llegabas a conseguir, con tu dealer, sí, sabías que era bueno, era el, el, el de anabol rosita, el de la pastillita rosa, ¿en farmacia podías conseguir? En farmacia se conseguía, se conseguía, eh, el clemuterol, ok, estaba el, el espiro pen, que era el carito, eh, para los fresas, el de, creo que era de sharing, de cajita blanca con amarillo, y estaba el de, eh, ¿qué otras sustancias? Que es el, el, el clemuterol baratito, ok, sí, pero es farmacia, o sea, es original, existía el fabulosísimo, extendrol, ok, que quedó totalmente fuera, esa circulación, era oxandrolona, oxandrolona, de 5 miligramos, ok, pero era oxandrolona, de adeveras, de la que ya casi no consigues, no, no necesitabas 30 miligramos, o sea, con 3, 4 pastillitas, híjole, sentías, como pegabas, sentías la dureza, eh, conseguías, eh, deca, de farmacia, ok, muy bien, como siempre ha sido muy caro, yo creo que es el fármaco más caro, que se puede conseguir original, testosterona, conseguías el, hasta la fecha, o sea, el sostenón, ah, sostenón, ok, sostenón, eh, conseguías, y era lo que buscabas, porque era lo, lo que se recomendaba en el medio, ok, sí, eh, y pues existía en ese entonces, Brobel, existían, ya en ese entonces, se usaban, eh, laboratorios, veterinarios, ok, eh, que sal, eh, salieron, eran, eran laboratorios que surtían a Estados Unidos, hay un, hay un, eh, documental buenísimo, sobre Valco, creo que es, ok, sí, entonces, eh, existía Brobel, existía Fordodge, hasta la fecha existe, eh, Fordodge, que, que, eh, era para comprar, eh, Boldenona, entonces, eh, sí había, pero, eh, lo que llegabas a conseguir, eh, rara vez, a mí no me tocó que, que, que dijera, ah, es que este es falso, ¿no? Eh, no había, por lo menos aquí en México, o sea, no, el, el uso de hormona, de crecimiento, no estaba tan en auge, mucho menos del factor de crecimiento. Y era más caro todavía, ¿verdad? En ese entonces. Eh, híjole, la verdad, eh, haciendo una correlación, eh, si era un poco más caro, pero, eh, usabas muy poco, o sea, usabas lo básico, o sea, eh, eh, no había, el, como, como te digo al principio, había un, un respeto, eh, había más conciencia, ¿verdad? Cierto temor de. Había más conciencia de que, o sea, no, no era como, ah, mira, ahorita en redes, el ciclo de, boom. Sí, se normalizó mucho. Y todo agarrabas, y la gente ahorita agarra y se quiere meter lo que le dijeron, que usa así, boom, ni siquiera sabes, eh, yo igual y de, por traer un, un, una carrera relacionada al área, eh, de medicina, porque ese tronco común con medicina y mis roomies en México, la mitad con la gente con la que vivía, iba a la UAM a estudiar medicina, y a mí igual y si no hubiera estudiado nutrición, me hubiera estudiado, me hubiera gustado estudiar, eh, medicina, eh, te vas, te oyes y pláticas, y a mí siempre me gustó, leía por, por, por mi parte de endocrinología y de farmacología, entonces, este, a mí se me hacía, yo, y lógico, por, por qué voy a quererme poner lo mismo que, que está ahorita, cuando estaba emergiendo Jay Cutler, estaba, Frank Warren, estaba, eran, eh, Milos Arce, o sea, es gente que ahorita son leyenda, sí, y, y decía yo, pues yo no peso 100 kilos, yo peso 75 kilos, se me hace ilógico, eh, que me digan que me ponga lo mismo que uso, o sea, y ahorita hay gente que lo hace, así es, exacto, entonces, total, nos regresamos, el, el tremendo Chuy me ayudó en mi preparación, lo que le pregunté, lo demás, lo hice de manera totalmente empírica, porque, en ese entonces, que podías ahí pescar, de, en, en internet, eh, pues desde entonces ya, aquí en México, ya se sonaba, eh, Manuel Solano, tú lo conociste, claro, ya sonaba, eh, Alberto Sevilla, un excelente nutriólogo, de allá, de Ciudad de México, ya sonaba, Ricardo Hernández, eh, ya había, así, eh, estaba, híjole, se me fue el nombre, de, de, Aguilar, ya, 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 ya había, ya había, ese, esas escuelas, ok, estaban a, 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 eh, yo lo que leía, lo que oías en el gimnasio de gente, más mamada que tú, entonces, te voy a decir, mi preparación fue totalmente, si hubiera, si hicieran un video de, de, de risa de una preparación, fue la mía, para mi primer evento, ¿por qué? Que bueno, ya después te enteras, te tienes que depilar, cabrón, entonces, eh, eh, en lugar de rastrillo, me acuerdo que usé, una de esas madres, que son como resorte, que jalan los vellitos, eh, por supuesto que las piernas me quedaron llenas de, de, cosas rojas, así, eh, oí, oí, y eso es algo que me da mucha risa, y lo platico como anécdota, oías que, se tiene que tomar agua destilada, si, y ahí voy al súper, y pregunto por agua destilada, o quitar el agua, también se usaba por completo, de verdad, si, era, es toda una, una, una alquimia alrededor de esto, y, pues, me mandaron a donde había agua destilada, pero es, era agua para plancha, yo oí agua destilada, y, intenté, no me tomé ni un litro, le eché limón, porque, era agua destilada para plancha, o sea, literal, te puedo decir a que sabe, sabe a petróleo, y dije yo, no, o sea, si, para competir ocupo de esto, no, no me interesa, y la cambié por agua, ahí pegué una, una investigada, y no, pues es que es por el sodio, y ya fui, busqué, eh, ya existía la Evian, y, compré mi agua Evian, ahí con aguerritos, porque era, no tan cara como ahorita, se puso muy cara, y luego, oías que, una noche, antes, que cortas el agua, y que, hay que hacer carga de carbohidratos, y, yo me acuerdo que, una noche antes, me metí medio pastel, de tres leches, por supuesto, que me metí con una distensión abdominal, porque, no acostumbraba yo, a ese tipo de comidas, eh, no me acuerdo, con qué me pinté, y ahí te voy a la competencia, y obviamente, o sea, me veía, más liso, que una pelota, de playa, ¿qué año fue, Carlos? Híjole, fue, esto fue en el, no, en el, dos mil, noventa y nueve, dos mil, ok, este, en ese entonces, el, el que está, el presidente, creo que es de la, no sé, es de la Nava Jalisco, Miguel Barba, era, todavía sigue, todavía sigue, muy fuerte, muy fuerte, tenía un físico, era policía, me acuerdo, tenía un físico, era de, de, de lo que yo conocía, y decía, wow, o sea, se me olvidan otros nombres, había otro que le decían Wolverine, eh, me acuerdo, tengo muchos recuerdos de esos inicios, sí, entonces, el, el, así como me subieron, me bajé, me bajé, me tomé cuatro suero, no existía, cuatro electrolitos, porque me sentía, deshidratado, este, pero, o sea, me quedé, o sea, dentro de todo lo malo, o sea, me gustó, me gustó, y, dije, o sea, lo voy a volver a hacer, pero bien. Y cinco años después, ganaste el Mister Sonora, absoluto. Aquí, ok. Eh, hubo otra competencia en Guadalajara, de un club, que se llama Club de la Colina, ahí en, en Zapopan, eh, me volví a preparar, ya mucho mejor, o sea, todo, ya más, más consciente, más, más, más llevado, este, y pues, obviamente, o sea, yo, yo, en el evento del PRI, me metí en principiantes, pues, mi segundo evento, llegué, pues, son principiantes, en esta ni siquiera agarré el lugar, y, y me vieron, y me dijeron, no, no, no vas a entrar a principiantes, yo, ¿por qué no? Pues, no, vete, o sea, ahí yo sí noté, dije, tengo condiciones genéticas, o sea, eh, viendo fotos ahorita de esa competencia, o sea, no me veía mal, y no me dejaron entrar a principiantes, me dejé, me subieron a novatos, eh, y gané la categoría de novatos, ok, muy bien, entonces, el, 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 el primer lugar, en, en, en mi segundo evento, sin, sin, eh, sin algo tan metódico en preparación, eh, me gustó, me enganchó, eh, vino el cambio de ciudad, llegando aquí a Hermosillo, este, empecé a averiguar fechas, fechas, yo quería, eh, competir aquí, eh, y empecé, empecé mi, mi carrera aquí, compitiendo, en el, eh, y en todo, en todos esos eventos, eh, los llegué a ganar, o sea, gané el Costa del Pacífico, en el Auditorio Ivo Toneg en Guaymas, eh, competí en Guatabampo, competí, me tocaron el Sonora, en San Luis Río Colorado, me tocó Sonora en Obregón, me tocó aquí, el, el Hermosillo Classic, eh, y nada que ver ahorita, o sea, los lugares eran, a la bestia, o sea, el, digo, el Mister Sonora sí me tocó, ah, en el Auditorio, pero hay, hay eventos donde nos, era en la calle, una tarima, o adentro de un club social, y, sin luces, y sin música, y, o sea, eran los pininos, ¿no? Era el inicio. Y el nivel actual de, por ejemplo, de un Mister Sonora, de la última era, a la de hace 15, 20 años, ¿crees que ha habido una evolución, o una involución? No, 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 yo creo que sí, sí es, sí ha mejorado, eh, tiene que mejorar, o sea, hay más información, eh, hay más, este, eh, más facilidad para adquirir, eh, cosas, hay más, eh, suplementos, que, que sirven, sí, hay más hacks, ¿por qué? Porque, eh, la ciencia, eh, y hablando, al hablar de ciencia, hablo de gente que se dedica a hacer ciencia, mi referente, número uno es Brad Schoenfeld, este señor es el, el guau de, de los nutriólogos que nos dedicamos a esto, y, y él se ha dedicado a, a, no a, a, a tumbar, sino, el, el, su idea no es decir, ah, tú estabas mal, o sea, es, es muy incluyente, y él decía, a ver, este, vamos a ver el por qué, los, la bro science, le llama a él, por qué decía esto, pero, haciendo un, un estudio, eh, científico, y, y a veces de, salía que, pues tú como, como fisicoculturista, que no tenía ni idea, resulta que sí era cierto, lo que, que tú no, que tú no sabías por qué, te funcionaba, pero funcionaba, y era el amime funcionalismo, sí, que muchas veces se confunde, eh, pero que resulta que sí, que el comer cada tres horas a ti, te funcionaba, por qué, porque tú, las cantidades, de proteína que comías, los aminoácidos, el, en el torrente sanguíneo, tú mantenías un flujo constante de aminoácidos, y promovías hipertrofia, aunque el, el mamado no sabía por qué, pues lo hacía, este señor, este señor empezó a hacer muchos estudios, tanto de eso, de, como de suplementos, que antes usábamos, yo te puedo decir, listas de 10, 12 suplementos, que ahorita se ha reducido a, a 3, 4, y, 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 Entonces la información que tomes, procura que sea de alguien que realmente tenga un estudio, un respaldo científico, no nada más el decir, a mí me funciona y si yo estoy mamado y hay gente que cree eso, pues a veces le funciona a ti, pero porque es de manera individual la situación. El contexto, el contexto de la persona, los años entrenando, cómo entrena, pues esta persona igual y es lo único que hace en el día y tú aparte tienes que levantarte, ir a trabajar. Por eso siempre, cuando me preguntan, me gusta mucho indagar en el trasfondo de la persona de su día a día para tratar de individualizar sus planes de la manera que les sea menos complicado seguirlos. Entonces que sí va a haber hábitos y horarios que va a tener que modificar en base a lo de acuerdo al objetivo que me que me pongan a mí, pues sí, pero no hacerle un cambio de estilo de vida porque no lo van a hacer. Que pueda tener adherencia, entonces lo van a soltar y se van a enfadar y ahí van, ahí van por la vida con esos cinco o seis kilos que a veces se vuelven diez y ya nunca los bajaron. Carlos, y hablando de tu profesión como preparador físico, tú fuiste, que yo recuerdo, el primer preparador de grandes atletas naturales en Sonora. ¿Cómo fue tu incursión en el culturismo natural? ¿Qué has aprendido de ello? Cuéntanos tu experiencia. Pues la verdad fue una experiencia, para mí es una experiencia que me llena de orgullo, te puedo decir por qué, porque era algo para empezar, o sea, ahorita la INBA, la INBA no existía, por lo menos aquí en México. Sí, sí, existía la WNBF, yo creo, si no fui el primero, fui de los primeros dos, tres gentes, llegué, así de que me acuerde, que me enteré yo de esa liga, fue por medio de Jaret. Sí, a él le eché la mano una preparación que fue a esa liga y me puse a leer, ya después, este... Al principio lo veías con escepticismo o incredulidad, porque yo hace ocho años, más o menos, fue hace siete, ocho años, ¿verdad? Yo veía el culturismo natural como una simulación y ahora lo veo muy diferente. Mira, yo jamás, jamás he juzgado, o sea, creo que no veo caso yo que si yo uso fármacos, vaya y diga de una liga que no uso y averigüe de qué manera mi orina salga disfrazado el fármaco. ¿Y por qué? Pues porque la verdad, yo sé, yo sé que estoy, este, haciendo trampa y yo sé que tengo ventajas sobre las demás gentes, entonces, y aún así, o sea, hay garbanzos de libra que hay genéticas de gente que, que dudas, dudas de que sean naturales. Entonces, ahí yo, la verdad, yo digo de cada quien, me llamó la atención, ¿por qué? Porque dentro del conocimiento de los efectos secundarios del uso del fármaco, aún sea a dosis chiquita, o sea, no tienes que ser un atascado para poder tener un efecto secundario, ahí volvemos a todo, cada persona trae un, algo atrás individualmente que pudiera, pudieras tú usar un gramo y medio de testosterona y no te pasa nada y yo con medio gramo puedo desarrollar ginecomastia y efectos secundarios, ¿no? Entonces, este, me llamó la atención, ya después de empezar a leerla un poquito que, que, que la, la conocí por, por medio de, de la, de lo que le ayudó a Jared, salió, empecé a entrenar a, 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 a una alumna, ya no vive aquí en México, se, se, se casó y se fue a, a, a estudiar, a, a seguir estudiando, a vivir a Estados Unidos, eh, Elsa, a Elsa, eh, me dijo, oye, quiero que me ayudes, quiero prepararme, este, yo, yo sí, de entrada, yo, eh, en mujeres jamás, jamás he usado, jamás he recomendado. O sea, a las competidoras de bikini o que ha llevado son naturales. Ninguna, ninguna, ahí sí yo puedo, por lo menos durante mí, mi asesoría, jamás, si se han, han llegado a acercarse y cuando me dicen, oye, pero quiero usar, la verdad, no. O sea, les digo, ¿sabes qué? No porque no tenga el conocimiento, pero no soy nadie para que, o sea, no me considero, eh, eh, no, no es capaz la palabra, es mucha responsabilidad que ponga, yo no te puedo asegurar que no vas a tener efectos secundarios. Sí, sí entiendo. Sí. Entonces, la verdad, no, eh. No te quieres hacer responsable de algún defecto colateral. No, 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 y aunque, y aunque les diga, o sea, estás seguro o segura, siempre se los digo, a ver, y les doy la lista de todo lo que pudiera suceder, que no es, no es que vaya a suceder. Sí. Eh, entonces, eh, hay gente que con todo y eso, teniendo el conocimiento de qué pasa, lo quiere hacer, entonces yo prefiero recomendárselos a alguien más, no digo que la, la, la persona que sí lo, lo agarre a la atleta, eh, sea irresponsable, ¿no? Pero yo, yo, eh, eh, mi, mi conciencia no, no me lo, no me lo, eh, deja hacer. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí. Eh, y las personas que lo hacen, me reconozco varios preparadores que sí, eh, antes era más común, eh, eso sí, antes era más común el uso de fármaco en bikinis, ahorita disminuido bastante, o sea, el, el, los parámetros son diferentes, eh, y qué bueno, ¿no? Por lo menos para mí es una categoría que realmente una persona, eh, disciplinada, una persona constante, y obviamente con la genética, porque ahí sí, hay genéticas que te van a ayudar muchísimo a ser un atleta campeón, y hay genéticas que, ni con todo el fármaco, ni con todo el fármaco del mundo, y ahí sí, es tu responsabilidad ubicarlos, y, y decirle, a ver, pues, ve tu estructura, y no te va a dar nunca para ganar, no te voy a quitar las ganas de competir en esa categoría, pero tu estructura no te da para esa categoría, sí, a veces, eh, se, se frustran con uno, o sea, es que, no me, eh, no me motivas, o me estás, este, no, o sea, te estoy hablando, yo siempre he hablado con, 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 en, en consulta, y con gente que, con la verdad. Sí. 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 Entonces, eh, empecé a preparar a, a, a Elsa, hicimos una, una preparación muy padre, muy buena, eh, y con, se subió ella en el Mister Sonora, creo que fue el diecisiete, el, eh, ese año, eh, bendito Dios, eh, se me dio un reconocimiento, el, el Mister Sonora ese año llevó mi nombre, me, eh, por. Sí recuerdo. Sí recuerdo. Es, 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 es una de las, de las cosas que más tengo así guardadas, que agradezco de, de haberme dedicado a esto, la verdad, es que se me reconocía la trayectoria como atleta y, y como, como gente que ha aportado al, al, al deporte este en el estado, eh, eh, fue algo así padrísimo, eh. Y, porque, Carlos, para bien o para mal, tú siempre has alzado la voz en, en el culturismo en Sonora, a cosas que te gustan y cosas que no, algo que no todos están dispuestos a decir. Sí, esto ha habido cosas, eh, que yo considero no justas, me, me, me he expresado, eh, igual cuando son cosas que han sido aciertos, totalmente, eh, eh, se aplauden, por supuesto, eh, eh, hay que tener libertad de, 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 de poder expresar y intercambiar puntos de vista, o sea, eh, 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 más al ser algo que es un deporte subjetivo, va a haber, va a haber, en, 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 eh, pensamientos diferentes, ¿sí? Claro. Entonces, el chiste es, 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 es poder, eh, llevar, llegar a una conciliación, hacer un, 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 un pensamiento. Eh, Elsa, en este, en ese año, eh, ganó el segundo lugar, eh, le ganó, me acuerdo, de una alumna de Lauro. Ok. Sí. Y ahí va Elsa, natural. Sí, totalmente natural. Entonces, ahí tenía cierta desventaja, ¿no? Contra otra atleta. Desconozco, eh, no te puedo decir, eh, las otras si usaron o no usaron, eh, pero a mí me gustó mucho cómo, cómo se veía el cambio, de hecho, en, en, en mi, en mi página de Instagram está su antes y después, y la verdad, es totalmente mis respetos, eh, porque la disciplina que se requiere para lograr ese cambio en el tiempo que lo hicimos, eh, que, que no fue as, as, apresurado, es un tiempo, más o menos, creo que fueron cuatro, cinco meses, son, lo, lo que se necesita, o sea, preparaciones express de ocho semanas, la verdad, no. Sí. Eh, y pasando ese evento, eh, se tocó el tema, ¿qué sigue? Y le comenté, mira, hay un evento en Ciudad de México, eh, esto fue en el Sonora, fue en, es en agosto, vamos a que te relajes un mesecito, y, en abril, hay este evento, le dije, es, es, este, clasificatorio, o sea, en ese entonces iba, estaba, eh, empezaba a sonar en, eh, la WNBF, aquí en México, eh, va, me dijo, 2017, fue, 2018, el, 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 cuando fuimos al evento de, a, a, creo que era el FITMANIA, eh, fue en el 2018. Ok. Eh, nos relajamos, siguió, eh, seguimos con el plan, eh, hicimos otra, otra preparación previa, para ajustar, eh, nos fuimos a México, y, quedamos en, un segundo lugar, que, ahí sí, yo creo que es de las veces, como preparador, eh, que más me he molestado con un jueceo. Ok. Sí, porque, si te enseñan las fotos, dices tú, no. No. ¿Las ponemos, las fotos en la edición? No puede ser. Las podemos poner. Eh, bueno, los jueces, ahí, eh, no vieron otra cosa, pero, la verdad, sí, ahí, era de ella, ese, ese evento se veía muy bien. Eh, nos regresamos, este, las, empecé a subirlo a redes, eh, eh, eh. ¿Era INBA ahí? ¿O era WNBF? No, todavía era, era WNBF, todavía, eh, eh, estaban, el director de, de ahorita, de la INBA, este. César. César, eh, estaban, estaba acá. Eh, y ha crecido mucho INBA. Y en abril, eh, eso fue en abril, en mayo, eh. Eh, no, ahí yo creo que ya traigo ahí las fechas encima, ahí para ese entonces, eh, llegó, eh, a buscarme Arely. Sí, sí, claro. Llegó a buscarme al, al, al top, me dijo que, que le interesaba competir en el, en el juvenil y veteranos, que fue, era en mayo de ese año. Y, con ella, con ella. La federación. Eh, eh, iban a competir en la federación. En la FESON. Ok, así es. Muy bien. Entonces, este, no, ella llegó a buscarme antes y, y le dije, claro que sí, le dije, nada más. Yo no, no uso ayudas de ningún tipo, estudiata. Eh, va, me dijo. Empezamos su preparación, eh, y ganó. Ganó, ganó, ganó el, el, el evento aquí, eh, ya platicando con ella, eh, me, y viendo ella las fotos de, de Elsa compitiendo en, en la, en la, en la WNBF, me dice, oye, y esta liga, pues es para gente que no, o sea, como tú, o sea, no usa nada, nada de fármacos, eh, eh, oye, pues me interesa. Vale, 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 vale. Vimos fechas y nos fuimos, nos fuimos al, al, al evento a México. Eh, obviamente, eh, el tiene una, una estructura privilegiada para esta categoría. Sí, sí. Eh, es, es una persona muy disciplinada, o sea, muy disciplinada, hace lo que se tiene que hacer a la hora que se tiene que hacer. nos fuimos a Ciudad de México la preparamos ganamos en ese entonces me tocó ayudar esa preparación a alguien que también ya está en el salón de la fama de Inva que es Nancy ok también gran atleta una genética una genética excelente igual de las personas yo creo más disciplinadas del medio que conozco ganó este Arely su pase su pase para competir por su carnet pro y el evento fue en California yo no la pude acompañar y ganó el evento en California y luego después la seguimos preparando para un mundial era todavía la WNF y en el mundial eran ahí si la calidad eran muchísimas no nos fue como todo mundo espera quedar en un top pero bueno la experiencia en un mismo año fue así boom 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 puras cosas buenas la seguimos preparando seguimos trabajando juntos vino el cambio cambio la asociación le invitaron competir a la Inva pues le digo ahora sí que yo no no digo es tu decisión tú ves dónde te conviene más y sí o sea me dijo César me invito vamos se atraviesa la pandemia la seguía entrenando en línea en su casa mandaba sus rutinas siguió haciendo bien las cosas ya después fue a a México ganó el evento en México incursionó en la categoría en la que ahorita compite en la Angels y la ganó o sea a Arely la prácticamente ganamos el absoluto aquí de juvenil y veteranos la hice pro en la WNBF y la hice pro en la Inva Inva sí ya después ella decidió tomar su camino ella y creo que le ha ido muy bien porque porque a fin de cuentas nosotros somos un medio para darte las herramientas sí creo yo que de repente a mí me puede haber caído alguien que en ese momento no estaba preparado para hacer todo lo que se requiere para ser campeón por económico emocional etcétera y el año que entra llegó contigo y ya él tiene las condiciones y lo hiciste campeón qué bueno así pasa a veces no entonces creo yo que tuve la suerte de que llegara y y de poder aplicar te digo a mí me da mucho orgullo haberla hecho pero en las dos ligas naturales más importantes del mundo ¿por qué? porque tú necesitas un atleta así para poder reflejar lo que tú sabes los conocimientos que tú tienes manteniendo la salud del atleta etcétera ¿no? entonces este a Nancy ese año quedó en un segundo lugar este ya después evolucionó a la categoría figura donde la roto una estructura y una genética para esa categoría fabulosa me tocó también ayudar en una preparación el año después de Elsa creo que fue sí antes de la pandemia fue con con Rosalba con Iki ok también gran atleta ella la preparamos igual de manera natural ahí están sus fotos de antes y después en mi Instagram tiene una estructura de igual una genética increíble y es una persona bastante disciplinada ¿piensas que para de hecho yo a ella igual agarró un segundo lugar creo que el primer lugar también fue de una alumna del señor Laura Larios ok y el tercer lugar fue de Lore ah sí 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 muy bien exactamente qué rápido pasa el tiempo pasa pasa muy rápido así es carlos y crees que es más importante para el culturismo natural la genética que en el culturismo con farmacología creo que es importante en las dos en las dos este tiene un tiene muchísimo que ver la calidad y cómo te vas a cuál va a ser tu máximo en tu 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 pick en el deporte la yo creo que tiene muchísimo que ver muchísimo que ver este sí está bien que le hay que echarle ganas y hay una frase no sé si lo oí del tremendo equipo de AK Systems lo que no me dio dios de genética me lo dio de huevos y sí todo bien pero no hay que romantizarlo pues hay que hay que poner los pies en la tierra y hay 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 estructuras óseas hay hay inserciones de los músculos donde si el otro la tiene mejor que tú y los dos llegaron con la misma preparación te van a ganar y es más probablemente el otro tiene aparte una genética tan privilegiada te puedo poner un ejemplo el Joshua que también lo llevé a competir a la a la a la a la en physique que él se podía comer unos tostitos 15 días antes de un evento y no tenía un gramo de grasa entonces es esas cuestiones a veces hacen la diferencia entre un primer y segundo lugar aunque el que quedó en segundo lugar probablemente sufrió más y ahorita ahorita lo ves mucho en redes sufren y yo sí yo sí les digo nadie te tiene aquí estás por gusto porque te gusta este rollo entonces este no la sufras ¿por qué? porque si no ganas te va a dar mucho coraje que la sufriste o sea aquí no te vienen a a calificar qué tanto sufriste o qué tanto sacrificaste o a qué hora te tenías que levantar tú y el otro no aquí vienes a presentar un examen final de cómo te ves punto el proceso si fue más sufrido si gastaste más si gastaste menos a eso no le interesa ¿no? a los coaches entonces para mí la genética tiene mucho que ver muchísimo que ver ha habido gente que compite a nivel olimpia que nunca va a ser olimpia por genética pero y ahí entra la cuestión bueno en las personas que no son naturales a veces si tiene un poquito más extra la calidad y duración del uso de fármacos ¿no? o sea si puede el que invierte más es una cierta ventaja ¿no? sí podríamos decir que sí considerando que las dos personas invirtieron en la misma calidad sí porque igual y me dices yo invertí 30 mil pesos en hormona sí pero te vendieron agua destilada y yo invertí 5 mil pero la compré en farmacia tal vez porque a mí no se me notó porque no te vendieron hormona real es lo que hablamos ahorita de los de los fármacos sí que son falsos pues por eso vemos muchas dosis ahora increíbles pero realmente tal vez está subdosificado ese ciclo totalmente totalmente yo te iba hablando la anécdota del extendrol ahorita ves ciclos de meten 40 50 miligramos de oxa o sea yo me acuerdo que con 6 pastillitas de extendrol era una lo sentías inmediatamente pues esa oxandrolona de farmacia era era fabulosa la descontinuaron y ya ahorita tienes que tener cuidado sobre a quien le compras porque igual no es oxandrolona ahorita y eso eso es bien común en principiantes en novatos ¿por qué? porque pues tú lo único que sabes es que es un fármaco que te va a poner mamado pero te lo tomas y pues si sentiste más fuerza ya crees que si era pues pero igual te puedo dar otra cosa que me sale más barato a mí de anabol es más económico si me sale más barato maquilarlo y pues te lo doy y tú me lo compraste y te lo echas y más delicado en mujeres ¿verdad? mucho más yo por eso aunado a eso en la cuestión de de tanta falsificación de de fármacos de híjole porque a veces si si me llegaban oye ayúdame suerme en farm pero yo tengo mi mi dealer y ahí si todavía en marras porque igual yo te digo ándale ándale pues este a la mujer vas a usar 5 miligramos de oxa este tiempo y así y resulta que no era oxa que era era de anabol pues si el saber y el estar seguro de que estás tomando ya que tomaste el paso y la decisión es bien importante bien importante es como con cualquier suplemento o sea hace ahorita ya ya no no sé si todavía pero se llegaron a poner de moda aquí hace algunos años unas pastillas de una caja verde chinas para bajar de peso y llegaban y me decían son favoritos pero que es no pues como no sabes le dije o sea a tu hijo agarras y le das algo que no sabes que es no es lo mismo que delicado o te pasa algo y te tienen que intervenir y te tienen que poner para escoger el tipo de anestesia te tienen que preguntar si usas algún tipo de medicamento que no vaya a hacer choque y te mueres en la plancha de un infarto los tienes que declarar porque el que te lo vendan en redes como suplemento natural no hay nada natural o sea a ver agarraste y cortaste un árbol en tu cajita verde de pastillas no es natural o sea no se te haces tonto tú solo justificando tu falta de disciplina tu falta de buscar una asesoría realmente profesional entonces digo cada quien cada quien hace con su salud es como con el alcohol como con el uso de farmacología pero por lo menos ser responsable ok que es lo que me estoy pues resulta que eran anfetaminas pues pues que a ver dime tus y todos los efectos secundarios que tenía era sin hambre boca seca pues no es natural esto no es anfetamina pues a mí me a mí me daba híjole así como ñañaras que el único país donde se seguía consiguiendo de una manera tan ridícula el radotex era en méxico o sea lo pedías en línea y te llegaba y en todos los demás países del mundo estaba prohibidísimo por la cantidad de efectos secundarios que tenía y ahorita yo conozco una generación de señoras mamás que lo llegaron a usar porque era fabuloso para bajar de peso que ahorita toda esa generación traen problemas de tiroides que era lo mejor que te pudiera pasar porque los problemas pudieran desencadenar en riñón o o a nivel neurológico o sea de como adicto incluso Carlos vi bueno no eran suplementos realmente eran esteroides que en la caja te vendían como superglúteo y que decía que era un anabólico en ciertas zonas localizadas eso es increíble aparte o sea doble mentira o sea es suplementos sin efectos secundarios y aparte creces nada más de ahí en ciertas zonas y desgraciadamente hay tanta desinformación o ignorancia del tema que la gente lo cree pues o sea la gente lo cree ahorita creo yo es es bueno que ahorita cada vez hay más gente que estamos tratando de de tumbar o de compartir la información que realmente es pero aún así o sea está se tendría que regular y desgraciadamente o sea regular eso ocupa algo a nivel una propuesta de ley que todo ese tipo de cosas se regulen con más seriedad se aprovechan de que está en una zona gris se podría decir legalmente hablando totalmente 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 lo las las los eh eh tiene avalado por fulanito pues que esté avalado no quiere decir que no te hace te haga daño es como la la FDA o sea yo puedo sacar un suplemento y decirle oye FDA dame dame tu aval y mientras no le pase nada a alguien yo lo voy a seguir vendiendo el día que pase algo y que me comprueben que fue el mío entonces la FDA tomará acciones contra mí pero de aquí entonces yo ya me hinché de lana si y ya le dañé la salud a quien sabe que tanta gente y quien sabe de toda esa gente la que realmente asocie que fue por eso que lo tomó porque normalmente la gente que busca esas salidas rápidas acciones rápidas eh es gente que no va a hacer todo lo demás o que tiene hábitos muy malos entonces yo puedo echarle la culpa eh incluso como abogado del suplemento que según tú si yo te hice daño te voy a decir no pero es que esa falla del hígado es porque eres un chiborracho de todo de jueves a domingo y compruebame que no fue tu alcoholismo que fue mi mi pastilla y ahí quedó entonces eh hay que eh las personas tenemos yo siempre en consulta les digo o sea que estás cuando llegan y con fotos es que quiero ver que tanto estás dispuesto a cambiar de tu estilo de vida para poder verte así porque esta persona lo mínimo que hace es esto esto y esto va a haber gente que te diga que si ay no que flojero pues si es la realidad o sea hay que ser sincero pues con uno mismo eh a fin de cuentas eh yo creo que primero debes buscar si estás sano eh puedes pensar en mejorar tu tu estética corporal pero si ya traes un sobrepeso si ya traes colesterol alto ya te está brincando por aire el azúcar eh creo yo que debes de primero antes de pensar en lo físico primero lograr un un estilo de vida sostenible que todo mi 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 estado interno sea óptimo saludable para luego pensar o sea quieren correr en lugar de caminar primero y por eso los se frustran y ahí van van rebotando de de nutri en nutri muchas veces el nutriólogo no tiene la culpa es que tú realmente no quisiste hacer las las cosas que tenías que hacer ¿no? para lograr tu objetivo sí Carlos y hablando de culturismo retrasamos 25 años tu vida vas iniciando en las competencias ¿qué harías diferente? ¿competirías al inicio como atleta natural con la con los conocimientos que tienes ahorita? totalmente totalmente yo creo que que sí yo yo o sea siendo sincero yo creo que después de lo que logré en menos de un año entrenando en serio que pude subirme a competir que me vieron para una calidad de novato en mi segundo evento creo que me faltó esa madurez ese tiempo para ver hasta dónde podía yo llegar natural de manera sin uso de ayudas erogénicas ¿no? ok sí totalmente creo que sería algo algo que modificaría tal vez cambiaría obviamente ya estás hablando de llegar a a un mister méxico a categorías grandes realmente tendrías que ser un uno en quién sabe cuántos millones de genéticamente privilegiado para poder dar pelea por un absoluto en cualquier evento abierto llegaría un punto en que sí utilizarías ya después de que llegues a tu máximo potencial natural si mi idea es competir en una liga abierta sí sí porque pues hay desventaja si mi idea es quedarme compitiendo en una liga natural pues no no tendría por qué pensar en usar y decir mentiras aunque haya gente que lo haga más más que nada para para el impacto que tienen en redes y monetizar pero la verdad yo siempre en mis 25 años que voy a cumplir dedicándome a esto si algo puedo jactarme en poca de que he hecho yo siempre he sido ético y he manejado la verdad con mis con todos mis pacientes y clientes jamás y puedes preguntar desde gente que atendí llegando yo a Sonora jamás les he recomendado y vendido ninguna marca a mí jamás últimamente sí porque ya ya hay hay más calidad en suplementos y de y ciertos suplementos nada más de de tal vez que yo que yo y para empezar yo los yo los uso o los he usado ¿qué suplementos recomiendas? mira yo ahorita que yo tome yo tomo proteína me tomo de eh isolado porque por más no porque sea considera mejor o peor sino por cuestiones de que me cae mejor en el estómago sí buen punto tomo eh en mi casa no se no se acostumbra mucho comer pescado eh y no soy muy fan del atún muchos años comí atún de la de la lata por tiempos entonces me suplemento con omega 3 sí busco eh por lo menos el que yo uso y y vendo con mis alumnos tiene una certificación IFOS eh tomo vitamina D muy importante y tomo un suplemento en la noche mis horas de sueño son pocas porque me levanto me acuesto si bien me va antes de las 11 y me levanto 4 y media 4 y 40 eh para empezar mi día laboral entonces procuro que la calidad de mis horas de sueño sea muy buena uso un suplemento eh que la gente de mis mis alumnos que lo han tomado te han quedado lo han vuelto a comprar vaya que es trae una combinación de ashwagandha ok con gaba con teanina y con bisglicinato de magnesio ok la calidad más que cantidad de sueño es muy buena si de todas maneras hay que dormir suficiente pero en mi caso por cuestiones yo yo termino media laboral a las 8 8 y media eh llegar cenar bañarte y levantarte o sea si es entonces procuro buscar eh la manera para eso son los suplementos si un extra eh una una creatina obviamente monohidrato de creatina eh y pre-entreno lo voy rotando eh no me gusta depender mucho de los de estimulantes de sistema nervioso porque me encanta el café entonces no dejo mi café y los pre-entrenos los voy rotando eh a veces con con cafeína y a veces los cambio y ahorita tienes la opción y de buena calidad entonces eh básicamente yo creo que es es todo lo que uso eh eh multivitamínico algo de complejo B utilizas no 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 eh eh lo que ingiero de de lácteos cereales integrales y productos de origen animal me me cubre totalmente mi requerimiento muy bien y Carlos ahora te enfocas mucho en personas recreativas porque ya no preparas atletas eh creo yo bueno en mi experiencia el el preparar el meterme a preparar un atleta eh si lo hago me va me va a demandar tiempo o sea no lo voy a hacer por encimita si entonces eh y creo yo una las personas que se preparan la cuestión económica eh a veces te puede frenar mucho para llevar una buena preparación eh yo no la verdad no no me gusta regalar mi trabajo y pues bueno uno uno tiene su o sea yo no vivo de de likes de redes y yo no pago mi renta de la casa ah mira este mes ahí están ocho mil likes no mijo aquí es eh dinero claro dinero eh y y es y las personas que llevan una preparación a veces andan cortas andan ahí raspándole y yo ocupo en realidad o sea gente que tenga una vaya solvencia para poder sostener el gasto mensual que ocupa tener mis que ocupan mis servicios pues para que puedan tener mis honorarios entonces este por eso por eso realmente ahorita me enfoco más eh en en personas eh que vienen al gimnasio ya sea por mantener un estado de salud o para una rehabilitación después de una cirugía eh me manejo mucho con con el doctor la madrid en ese aspecto eh o para mejorar algo que que ya les votó por su estilo de vida ¿no? el colesterol azúcar triglicéridos este o que ya empiezan a tener problemas de movilidad a los 40 45 años que que desgraciadamente la respuesta es es que ya es la edad o sea el normalizar eso nos está llevando a no no es lo normal o sea no es normal que no puedas eh eh cargar algo a los 40 50 años no es normal que que te casi se te sale el corazón una corridita de menos de 100 metros y ahora menos estos tiempos que hay tanto conocimiento y tanta suplementación el el hecho de ahorita ahorita mi mi rango mi mi target son personas que van entre 30 eh y 60 años si eh ahorita gracias a Dios con el tiempo yo ahorita estoy empezando a entrenar a una segunda generación a hijos e hijas de clientas que estuvieron conmigo desde antes de casarse o sea ya porque porque eh vieron en mi forma de trabajo como se sintieron y que ahorita se mantienen porque a fin de cuentas mi éxito como nutriólogo es que y yo se los digo en consulta que tú no dependas de que yo te diga que comer si yo no te enseño a tomar que eres un adulto si tú no aprendes a tomar decisiones alimenticias que sabes que son buenas para ti yo soy un fracaso como nutriólogo o sea digo que padre ¿no? estarte cobrando cada mes pero yo no te voy después de ciertos meses yo no voy a inventar una el hilo negro o sea aquí se trata de ser constante y de que las decisiones que escojo para alimentarme sean las adecuadas o sea enseñar a pescar exactamente la gente la gente tiene que no tener una hoja pegada cada semana digo hay hay diferentes maneras de de hacer de que la gente percibe como lo quiere hacer pero yo siempre he dicho eso o sea si tú dependes de que alguien venga y te ponga en el refri que te diga que el lunes vas a comer esto y no fuiste al súper y el lunes no hay eso y ya en tu mente ya te generó un trastorno de ya no estoy siguiendo mi plan en lugar de de saber que bueno no hay esto pero a ver que más hay en el refri tengo esto 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 y yo sé que es lo mismo en esta cantidad si yo no aprendo eso voy a vivir dependiendo de y voy a y probablemente voy a vivir en un ciclo de subo esos 5 kilos bajo esos 5 kilos subo esos 5 kilos y cambio y voy con otro nutri porque este siempre siempre rebotaba digo hay de nutriólogos a nutriólogos hay nutriólogos que a la bestia me ha tocado ver planes que la neta se regresan a estudiar o o no sé o sea o se aprietan el cinturón donde traen mucha hambre porque eso o sea no no está bien lo que hacen entonces mi mi éxito como nutriólogo es yo poder darte de alta pues es como cualquier carrera del área de la salud o sea yo como igual y te puedo dar un seguimiento cada 6 meses a ver pues a consulta como vamos has mantenido músculo perfecto pero que no es en cualquier área de la salud está bien pues así debe de ser si si o sea tú no vas con el dentista que te enseña a lavarse los dientes cada semana vas con el te enseña y ya aprendiste claro y más como adulto yo le enseñé a mi hijo o sea esto de la nutrición se tiene que pasar de padres a hijos el hijo es un reflejo o sea de nada me va a servir decirle a mi hijo oye no no comas papitas no te acabes esa bolsa de papitas y yo me estoy acabando unas papitas y me estoy tomando una caguama los hijos te imitan te imitan o sea no es yo lo regaño pero si yo yo estoy haciendo lo contrario entonces tenemos que ser congruentes vuelvo a la palabra y ser sinceros con uno mismo de que estoy haciendo mal y que tengo que corregir si en realidad quiero mejorar este aspecto de mi vida muy bien Carlos y por último hablando de culturismo tu mayor fracaso y tu mayor éxito dentro del culturismo híjole yo que mi mayor fracaso así preparándome fue fue un evento que fue en guatabampo que no iba a ir y que en ese entonces la administración del golf me dijo no si vas a ir porque somos tus sponsors que año fue híjole fue en el 2002 2003 no recuerdo este yo no había hecho dieta entonces y lo que hace mucha gente y es bien común que no se debe hacer que es una total estupidez que a veces hay coaches que cuando ya ven que su alumno no hizo la dieta le dicen que es agua agarré me intenté deshidratar para más o menos llegar presentable no me veía mal pero no me veía como la gente estaba acostumbrada a verme competir entonces era verano y me fui en carro nos fuimos en carro obviamente yo iba acostado en la cajuela del carro retorciéndome de calambres en el abdomen y fue una bronca pararme y tenía las bolas en el abdomen yo que fue de las cosas que más he hecho o sea si tienes el conocimiento que idiota estás pues si mi mayor éxito éxito yo creo que fuera de que si lo lo decía muchísimo el ganar el pues ganar el absoluto del sonora del hermosillo clásico del costa del pacífico y fui a a un evento a vallarta representando a golds un evento que hacía en nacional nos fue bien también en categoría de novatos y de cuando iba empezando nacionales que tuve la oportunidad de ir después de mi cirugía después de que el pronóstico era que yo jamás iba a volver a pisar una tarima mi mejor mi mejor forma física fue después de eso creo que la palabra resiliencia y sale pero yo te pudiera decir que lo que más agradezco es la cantidad de amigos que he podido hacer en este deporte empezando digo no 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 por haber importancia ninguno pero te puedo te puedo decir que 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 tengo el placer de haber sido amigo del charro lo melique en paz descanse si cada que venía a dar cursos siempre nos íbamos a le encantaba ir a comer carne obviamente llegaba llegaba ahí a la casa la verdad teníamos a pesar de estar lejos manteníamos una comunicación más o menos constante ahora que pasó lo lo de su asesinato yo acababa de hablar con él poniéndonos de acuerdo para querer llegar a la casa y a donde íbamos ir a cenar fue la verdad bien duro para mí la amistad de perder su amistad te puedo decir con orgullo dentro del medio soy muy amigo de juan alonso pineda el mister 2012 si otro grande del tremendo aaron medina el mister 2000 él fue el 2011 pineda fue el 2012 y pues gente que que yendo a méxico o sea los ubicas los conoces aquí dijo híjole lauro larios valente este el tremendo pedro coronel también dobregón el señor cristian palacios hijo así que que somos pudiera decir de de los competidores de antes amigo el benny benny figueroa o sea que que seguimos vigentes en el medio en un medio que cada vez está más saturado si pero ya tiene la trayectoria la experiencia creo que que todos hemos hemos digo la trayectoria como competidor del valente wow si mis respetos valente yo tengo un recuerdo así de de cuando yo gané el no en un en un energy del 2011 que dio una exhibición su hija chiquita y ahorita ya ves a la niña y no ya una joven que rápido pasa el tiempo entonces son muchas cosas eh eh la amistad con con la bere la conozco desde que inició a la bere tengo una anécdota muy muy curiosa digo la gente la conoce por su trayectoria deportiva o sea la bere yo la entrené en el gimnasio que te platiqué de guadalajara que yo era instructor de piso la bere estudiaba la licenciatura en nutrición en la en guadalajara y ahí estaba en ese gimnasio ok y yo la correteaba para así donde la ves de atleta yo la correteaba para entrenar porque faltaba mucho muy buena genética no unas piernas espectaculares y le chocaba esa pierna a la bere entonces yo creo que las las amistades que he podido rodearme tanto de de gente del medio que compite como de de clientes o sea el convivir a veces con clientes tan seguido hace se forma cuando hay empatía no con todo sucede se se forma un lazo de amistad que he terminado hasta con compadrasgo con gente que que a la fecha tiene 17 años entrenando conmigo entonces este yo creo que es de mis mejores logros el 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 mantener esas amistades y el el que te hagan crecer como persona el el trato a veces de que dos veces al año te hablo y a veces te hablo pero tú sabes que es gente que está ahí que has logrado cultivar esa amistad y pues obviamente yo creo que el 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 que puedan que puedan decir mi nombre y que tú lo asocies en el medio con puros adjetivos positivos ya sea fue mister sonora fue muy buen competidor es muy buen coach no sé o sea que 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 lo que dejes en en la mente de la gente en la vida de la gente sea algo positivo ya sea en cuanto a mejorar su salud o o mejorar cualquier otro aspecto de su vida o sea el impacto que tú tengas a esa gente yo creo que es el verdadero éxito que se acuerden de ti como era una gran persona si fuera de ahí digo creo que lo material viene a pasar a segundo término yo tuve la experiencia de vida que yo tuve que tú la sabes te abre los ojos a ver la vida de otra manera el tener la oportunidad después de que me habían dicho que nunca iba a volver a caminar ya después de haber sido mister sonora y poder volverme a parar en un mister méxico y llegar a un top 5 a nivel nacional creo que en el en el proceso de pesar 116 kilos a regresar con un bastón de 70 kilos y volver a empezar a picar piedra y agarrar las mancuernas de 2 libras y no poder hacer una elevación lateral creo que si en si en algún momento que yo sé que probablemente perdí perdí el piso porque a todos nos sucede en esto y más cuando eres exitoso tienes tienes que controlar tu ego si entonces yo creo que para mí fue fue así de de sentón hay gente que no que lo lo logra de una manera no tan drástica qué año fue el accidente mi operación me operaron en diciembre del 2006 yo estaba preparándome para irme a quería competir en los nacionales y andaba bien grande andaba como 116 kilos si te recuerdo impresionante yo llegué aquí a Hermosillo de vuelta con 70 kilos y un bastón entonces y empezar de cero y ahí la gente seguiste con los clientes se fueron llegaron más cómo fue ese proceso mira es lo que te digo de de que puedes ir cosechando lo que vas sembrando desde que yo aquí en mi proceso gracias a dios fue rápido o sea mi estilo de vida y así me lo pizjol dijo el doctor tu estilo de vida te salvó ya cuando pude caminar de de volver a de poder volver a hacer esto en ese inter hubo clientes con los que los que me siguieron pagando yo les mandaba su plan hubo clientes digo ahorita hablando de amistades también un mister sonora que quiero mucho al burro francisco se en ese entonces los que no saben él tenía un negocio de burros por eso se le dicen así este coel junto con mis clientes de aquí del metro organizaron una hamburguesada para mandarme lana eso detallazo son detalles eso te dice pues tienes has dejado buena semilla en esta gente para que te responda de esa manera en una situación que la verdad estaba bien complicada en mi vida pero si fue el el querer volver ya que yo ya el día que me pude parar y dar un paso en la andadera yo si dije voy a volver a competir que me tomen los años que me tomen pese a que el doctor te había dicho que ya no ibas a caminar al principio si y me tomó 6 años hay gente que quiere resultados en 2 meses 6 6 años poder volver a regresar a donde me había quedado entonces creo yo que que esa experiencia de vida y y la gente con la que gracias a dios me he rodeado ha sido lo que mis mayores éxitos en en el medio si carlos carlos te agradezco todo tu conocimiento tu experiencia todo el aporte siempre con con buena vibra con valores con integridad no me queda más que agradecer gracias a ti digo voy a seguir hablando tengo mucho en el en el medio este de anécdotas y así pero básicamente eso ha sido mi paso aquí en el en el en este deporte que que yo la verdad adoro yo disfruto venir y entrenar a la gente y enseñarle y transmitirle conocimientos ya tú sabrás si los tomas o no pues pero es parte de mi parte de mi trabajo o sea realmente lo disfruto pues y y si de repente o sea pues es que es muy mamón es que es muy cero yo aquí entro y esto es mi oficina y yo vengo a trabajar pues y mi trabajo es o sea por algo me estás pagando pues no vengo a platicarte que hice el fin de semana si quieres platicar de eso vamos afuera y nos tomamos un café pero ¿por qué? porque digo no soy una persona muy de redes te lo estaba platicando estoy intentando que se me vea un poquito más en redes pero a fin de cuentas gracias a Dios en estos 25 años que voy a cumplir trabajando nunca he he necesitado más publicidad que la de boca a boca de mis clientes estás lleno de clientes gracias a Dios tengo 25 años con horarios que nunca nunca se me han han desocupado te enfocas más presencial tienes online también tengo asesoría online me gusta más la presencial porque como te dije ahorita me gusta ver un poquito más el background a veces en una consulta online la pregunta es muy directa a qué hora te duermes y ya yo más o menos pero resulta que dentro si yo en la consulta presencial a qué hora te duerme a las 8 pero por esto esto y esto va más allá de yo se los di en consulta ustedes van más allá de un número de un porcentaje un porcentaje de grasa o de un número en la báscula y para que sea más integral yo disfruto mucho la consulta presencial y más la primera que me puedo dar 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 este idea un poquito más de todo lo que rodea que a veces es más importante eso que lo que hace en sí la persona Carlos te pueden encontrar en metrosport si me pueden encontrar en metrosport otro gimnasio me pueden encontrar en fitness house ok en mis redes carlos ochoa pisos nutriólogo ahí las ponemos y está la facebook carlos ochoa siempre trato contigo directo si todos tú respondes si me tardo yo un poquito es porque yo yo llevo todas mis redes ahorita que bueno carlos muchas gracias gracias a ti saludos ánimo fregón eh no carlos todo we